Vamos a otras materias, hablemos del Festival de Viña, la semana pasada hubo novedades con respecto a los artistas del show, nuevos nombres, hoy día también hubo novedades porque el municipio de Viña del Mar entregó detalles del nuevo sitio web del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y también del remozado canal de Youtube que anota contenido audiovisual de los 58 años del certamen, lo hizo junto al artista Fernando Biergo. El portal registra la descripción de cada certamen con imágenes y la vinculación a todas las plataformas y redes oficiales donde se puede interactuar a través de comentarios y sugerencias. La jornada fue presentada por la alcaldesa Virginia Reginato junto al cantautor nacional Fernando Biergo a quien ya veíamos ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1978 con el tiempo Las Bastillas, quien recordó a través de las imágenes aquel momento histórico en el antiguo anfiteatro. Mientras tanto la Quinta Vergara ajena a estas situaciones vive la visita de los turistas y también de grupos de menores de edad. Al canal histórico de Youtube se puede acceder y se pueden sumar a partir de hoy cuatro canales temáticos con registros específicos derivados de contenidos más solicitados en el sitio como Viña México, Viña Reggaetón, Viña Anglo y Viña Humor. Entonces son recuerdos que uno nunca los tiene a mano y es por eso que yo creo que es súper importante lo que está haciendo la municipalidad de poner en la modernidad y por supuesto para que todos los que tienen muchos recuerdos del Festival de la Canción puedan actualizarlos a través de este canal. Yo creo que eso es una fuente inagotable de información. Estaba pensando que hay cuatro canales, podría haber un canal de la competencia también. En realidad hay una cantidad, yo creo que ya más de mil canciones que podrían ser visitadas y puede ser, creo yo, una, estoy pensando en voz alta, puede ser también una forma de documentar, ¿cierto? Es como tener una especie de biblioteca virtual que está al acceso de miles de personas y en fin. Es material de alta calidad técnica, lo hemos modernizado todo desde el festival, desde el año 73 hasta el último festival del año 2016, 2017, perdón, tenemos todo absolutamente modernizado técnicamente. Por lo tanto se puede ver en la más alta calidad que existe hoy día en el mundo de la tecnología.